La verga La verga Ah este es que jugamos anoche Cuidate la puerta de atras Que miro aca Limpio Ah, re cabeza venir por aca, nos esquivamos todos los chabones Ah esta la puertiña, que paso? Aca No, mirá por donde vinimos, nada que ver No, no, no Ya nos van a acumular todos los chabones Puedo tranqui No Fue eficaz la granada Jajaja Guarda la puertita que está al lado tuyo A ver pica, ¿qué tal eso? Puerta No, era yo Ah Avanzamos por a la izquierda A la izquierda Si dale Guarda que a la izquierda capaz tenemos gente Capaz Me quedo acá en la derecha Nadie Y atrás tuyo No Uy, acá Uhhh No Quedate ahí nomás Capaz Te dije Cuidate Ay me cagué todo, apareciste lado mío No Yo te dije atrás podía haber gente Oh Guarda, izquierda No, bomba Uhohoho Volaron dos me parece Tres me figuras acá Tres? Que enfermo Que enfermo Eh Pero mirá para atrás Acá no parece haber nadie hecho No, está limpia esta zona Mirá chota esta parte, mirá Están tan cerrados Fumí por arriba Por atrás Si vamos a derecho Me escucho Arriba Ah paraca Para ahí le veo el pie a alguien A la izquierda de al Estado Viene gente La granada Uhhh Cómo comentaron Tres muñe se ¡Bj Chapter 1! Ni idea él a uno pero bueno ¿Cómo comieron esos pibes? Lo voy a revisar atrás Uy, dime. Para atrás tuyo, ¿no? Vamos por acá. Uy, boludo. No, 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 no. Mejor no. Más abierto que... Sí, sí. Igual no cambia mucho, pero bueno. Si quieren mandarte por ahí, trato de cubrirte atrás. Nadie. Bien, 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 bien. Sigo cubriendo atrás, ¿no? Vos fíjate que anda ahí. Nadie. Nadie, pero estamos en puesta. Bien. Escucho pasos, que me parece unos tuchos. Pozo, cerro del spot, no. No, afuera no me cae. Perdón, ligate. Aunque capaz que están ahí, la hija de puto. Ah, yo estoy regalado. Me estoy haciendo el sprint de Arcel, boludo. Estaba en medio de un disparo tiguelito. Ay, 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 ¿de dónde, de dónde? A la izquierda. ¿Qué izquierda? Derecha donde estoy yo apuntando. ¿Mátate? Ah, no. Hay que ir. Uy, pero entera se la comió, ¿no? Sí está en afuera, hijo de puta, ¿verdad? Vamos a hacer la vida imposible. Quedan 12. Muy regalado si me pongo acá, por ejemplo. Muy regalado si me pongo acá, por ejemplo. Eh, yo la veo más segura para ir por el lado, ¿qué? Del tren, por ejemplo. Que ir por acá. A ver. Ah, me encantó. Estaba ahí. Perfecto. Ay, boludo. Voy a avanzar un poquito. Vamos a acá nomás. Hay una puerta. Si querés cubrime, yo voy a cerrar esa puerta, aunque sea, mientras. Anda. Vamos a ver el cuarto. Y acá hay otra puerta. Si se abre, sí. Cascote. Acá hay una puertilla. Vamos a ver qué hay adentro. Sí, sí. No sé si van a bajar ahora, o ya bajaron. Uy, diría que yo abre acá. Ah. Calidilla. ¡No! Gente. Mángatela un bechito. ¡No! ¡La puerta, boludo! ¡Noooo! ¡No mueras! Voy a entrar regaladísimo. No. Bastante bien. Gente. Uy, está peludo acá el asunto. Ay, 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 ay. No puedo bajar. No, porque nos cagan a tiro. ¿Volvamos? Tomá, puto, pará. Ahí lo maté. Quedan cinco, chabón. Curámonos. Sí, por favor. Esta puerta debe estar rota. Ahora la puertita de arriba. Acá. ¿Te fijás adelante vos? Dale. Naranja. Naranja. Nada. Bueno, elegíte un lugar sirio. Ahí viene. Uh. ¿Viene? Allá adelante también, eh. ¡No! ¡Oh, los maté! ¡De orto! Con las explosivas. ¡Mirá vos, chabón! ¡Oh! 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 ¡Oh!